Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Velázquez, especialista de comercio del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, aquí en el Consulado Americano de Monterrey, y quiero platicarles un poco de AVE Pro Show, la experiencia que tuvimos este año con la gente de los organizadores, que nos trató muy bien, nos pareció un evento bastante bueno, creo que hace tiempo que no se hacía algo parecido en la ciudad, le da realce a la industria del sector, que es audio y video, pienso que se debería seguir haciendo este tipo de proyectos, dándose a conocer, no solamente regional, sino a nivel nacional, invitar a compañías de los Estados Unidos, el trabajo que hizo Víctor y su equipo en AVE Pro Show fue bastante profesional, a pesar de las circunstancias, porque sé que fue bastante difícil en esta, que es la primera vez que se hace un evento, siempre es difícil, nosotros como Departamento de Comercio, por lo regular, nos esperamos a que haya algunas ediciones de las ferias comerciales regionales, pero en este caso, al ver que era una feria con mucha proyección, con mucho potencial, decidimos participar, y creo que fue una buena idea estar presentes en AVE Pro Show. Les recomiendo que si tienen oportunidad, participen este próximo año, y bueno, aquí estamos para ayudarles y apoyarlos, si es que quieren conocer más sobre empresas de los Estados Unidos. Muchas gracias.